¿Qué tal amigos de YouTube? El tema de la seguridad informática, no es algo relativamente nuevo. Ya que, se le lleva dando un énfasis bastante recalcado a este aspecto, desde antes que los estándares informáticos tuvieran la permanencia que hoy en día damos por hecho. Ya que, no podemos igualar de una forma precisa los medios que teníamos hace más de 20 años, a los estándares de hoy en día. Por esta circunstancia, y debido a los bajos estándares de seguridad, los cuales eran inexistentes a inicios de la década de los 90, era bastante novedoso por así considerarlo, y a la vez destructor, la filtración o propagación de archivos con contenido malintencionado, ya sea por descuido de investigadores, o por entidades externas, las cuales buscaban el sabotear los primitivos equipos de cómputo en cual se operaban bases nucleares, telecomunicaciones, o universidades como tal. Pero sin ninguna duda, el gusano Morris marcó un antes y un después. El gusano Morris, fue uno de los archivos malintencionados, los cuales hoy en día catalogamos como malware, el cual, tuvo el poder de autorreplicarse en lo que era en ese entonces, la ARPANET. El antecesor de la actual red de redes, Internet. Llevando a cabo una serie de acciones malintencionadas en los equipos de cómputo infectados. En este vídeo analizaremos al gusano Morris. Comencemos. Más información www.más información.com El gusano Morris, es catalogado el ancestro de las amenazas informáticas actuales, la cual, dio cabida a su conocimiento a finales de 1988. Para ser más exactos, a inicios del mes de noviembre del año antes mencionado. Es catalogado como el primer malware autorreplicable, el cual, su distribución fue mediante la ARPANET. Pero, ¿qué es la ARPANET? Básicamente, la ARPANET, es la antecesora de la red de redes, Internet. La cual, su función principal fue el de, conectar entre sí, diversos equipos de COMAUTO, los cuales se ubicaban en locaciones especializadas para el estudio o distribución de información de carácter científico o militar. Usando primitivos protocolos de red, cientos de computadoras ubicadas en diversas universidades, laboratorios, centros de investigación, en cuales se encontraba la NASA, entre diversos lugares de esta índole, se conectaban entre sí, para poder compartir o transmitir información, siendo en general, de carácter de privado. Nadie más, salvo instituciones anteriormente mencionadas, podía tener acceso a la misma. Este malware, fue creado por, Robert Tappan Morris. Hijo de Robert Morris, un famoso criptógrafo que se hizo de reconocer en la década de los 60, el cual, trabajó en los conocidos, laboratorios Bell. El cual, se gana el reconocimiento, de realizar contribuciones muy importantes, y bastante recalcables, a UNIX. Robert Tappan Morris, era un estudiante de 23 años, en ese momento, de la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. El cual, creó este archivo malintencionado, con el afán de realizar una serie de experimentos en los sistemas UNIX. En el interior de este malware, se encontraban programadas, una serie de instrucciones, las cuales aprovechaban una serie de vulnerabilidades en los equipos que ejecutaban UNIX, con el afán de perjudicar hasta cierto punto, la información almacenada en los mismos, y de igual forma, la que se compartía mediante la ARPANET. Pero, ojo, esto no es todo. Una de sus funciones más interesantes que tenía incorporado este malware es que, de igual forma, intentaba averiguar las contraseñas de diversas computadoras interconectadas, llevando a cabo una rutina de búsqueda el cual permutaba diversos nombres y contraseñas más comunes, los cuales daban acceso a la utilización de los equipos. De igual forma, realizaba dicha acción con las credenciales de los usuarios quienes usaban dichos equipos, en otros equipos similares. Mientras tanto, y debido a unos bugs de programación del mismo, este permitía el alojar múltiples copias del mismo gusano en el equipo infectado, ejecutándose todas estas copias en paralelo, causando graves ralentizaciones del sistema, y sobre todo, el agotamiento de su almacenamiento, teniendo en cuenta el espacio en el disco duro tan reducido que tenían los diversos equipos informáticos en este entonces. Todo esto, encapsulado en menos de 300 líneas de código, el cual es el que están viendo a continuación. Este gusano, no estaba programado para causar daños. Sino, para la autorreplicación, creando múltiples copias de sí mismo, aprovechando el bug mencionado con anterioridad. Esto, con el afán de llevar a cabo unas pruebas, y estudiar el tamaño de la ARPANET en ese entonces, y sobre todo, las diversas vulnerabilidades que tenían los equipos que poseían en ejecución, sistemas basados en UNIX. Pero, desafortunadamente, el día 2 de noviembre de 1988 ocurrió el desastre. Por descuido propio por parte de Robert Tappan Morris, éste, lo liberó a la ARPANET. A unos momentos de su liberación a esta red de computadoras interconectadas, causó un efecto perjudicial casi instantáneo a los equipos infectados. Eso, debido a que las acciones anteriormente mencionadas las llevaba a cabo una vez que el equipo fuera infectado. De esta forma, autoreplicándose de forma sorprendente de computador a computador, de forma indefinida. El gusano infectaba a los equipos de COM-AUTO, a través de dos vectores de propagación, mediante conexiones TPC y SMTP, como se puede observar en esta parte de su código. Durante sus primeras 72 horas, llegó a infectar más del 10% de computadores conectados a la ARPANET en el momento. Hay que tener en cuenta que el porcentaje anteriormente mencionado resulta ser una cifra realmente pequeña para los estándares actuales. En la ARPANET, hasta 1988, se tenían registrados unos 60.000 computadores conectados a esta red, de los cuales, cerca de unos 6.000 fueron infectados. Entre estos 6.000 equipos, se encontraron computadores pertenecientes a la NASA, universidades de Berkeley-Stanford, MIT, el Pentágono, entre otros lugares de suma importancia, localizados a lo largo de Estados Unidos. Estos equipos eran ralentizados de forma constante por este virus, ejecutando procesos sobre procesos de forma indefinida de su propia rutina de infección. De igual forma, ralentizando de forma considerable el flujo de información externa a este malware, presente en la ARPANET. La velocidad en cual se propagó este gusano fue realmente alarmante y extensa para los estándares sumamente desconocidos en cuanto a seguridad informática en ese entonces. Al poco tiempo que Morris se percatara que había cometido un error sumamente grave, decidió pedirle a un amigo suyo, el enviar un primitivo correo electrónico a diversas autoridades, pidiendo disculpas y mostrando una forma poco convencional y momentánea de erradicar este archivo malintencionado, con el afán de detener en el momento su propagación. Debido al escándalo permisivo en ese momento, este correo pasó totalmente desapercibido. Expertos de la Universidad de California, ubicado en Berkeley, y del Instituto del Massachusetts, actuaron con suma rapidez para capturar este gusano, con el afán de analizarlo y encontrar una solución. El día siguiente de la liberación de este virus, a menos de 12 horas de su descubrimiento en la ARPANET y los equipos infectados, el equipo Computer Systems Research Group, ubicado en Berkeley, tuvo tiempo suficiente para crear y llevar a cabo una serie de pasos improvisados con el afán de detener su preparación en masa en ese momento, lo cual, controló hasta cierto punto la situación que se vivía en ese entonces. Horas después, en la noche a este mismo día, la Universidad de Purdue, descubrió otro método para detener la infección, que fue ampliamente difundido, gracias a su efectividad. Teniendo esta serie de pasos presentes para detener este malware, personas especializadas pusieron manos a la obra, a llevar a cabo dichas acciones, pero a otro nivel. Los eventos posteriores se resumen en formateo de equipos, restablecimiento de redes, entre otras acciones improvisadas. Varios días después, para ser exactos, el 8 de noviembre, una vez todos los equipos afectados fueron medianamente restaurados a su totalidad, y puestos en operación, el Centro de Seguridad Informática estadounidense, llevó a cabo una serie de conferencias y talleres, con el afán de discutir la gravedad y reestructurar las acciones llevadas a cabo, con el afán de tenerlas en cuenta para próximos incidentes. Durante algunas de estas conferencias, llegaron al siguiente acuerdo, y es que, se decidió el no revelar el código de este gusano, con el afán de reducir las nuevas y emergentes amenazas informáticas. Código el cual, se había descifrado gracias a ingeniería inversa, durante su estudio a profundidad días anteriores. Los daños ocasionados entre reparaciones, pérdidas de productividad, entre otras cosas, se estimaron entre 100 mil dólares y 10 millones de dólares, lo cual, a la inflación actual, daría como resultado estos pequeños numeritos. Esto fue corroborado tiempo después gracias a un vocero de Harvard. Volviendo a lo anterior. El reservar y proteger el código de este malware no tuvo ningún éxito, y que igual hasta incluso, empeoró la situación hasta cierto punto, retardándolo inevitable. Para el día 8 de diciembre de este año, ya existían en circulación mediante la ARPANET, cerca de 11 variantes utilizando el código descompilado del gusano Morris. Esto nos deja en claro, sobre que la liberación de este virus, dio pie a la creación y descubrimiento de cierto tipo de habilidades, con el afán de construir archivos con contenido malintencionado. Este hecho, sin duda, fue el punto de partida a la creación de las amenazas informáticas, las cuales hoy en día damos por hecho. Y de igual forma, a la creación y extensión a nuevos horizontes, de los estándares de la seguridad informática, que de igual forma, damos por hechos en la actualidad, y que sin embargo, se actualizan y crecen de una forma realmente alarmante en la actualidad. El día 22 de enero de 1990, Morris fue enjuiciado por los cargos de fraude y engaño. A pesar que sus abogados aseguraban que, Morris intentaba ayudar a la seguridad de la presente en ese entonces, ARPANET, y estándares de computadoras interconectadas mediante una red, cuando su programa se salió de control accidentalmente, la fiscalía correspondiente argumentó el cual no se trataba un error su propagación, sino un ataque contra el gobierno de los Estados Unidos. ¿Creen que la argumentación de la fiscalía fue correcta en este caso, teniendo en cuenta la situación y las leyes presentes en ese entonces? Deja tu comentario. Al final de cuentas, fue declarado culpable por parte de un jurado federal, convirtiéndose en la primera persona condenada por una nueva ley sobre fraudes y delitos informáticos, presente en 1986. El juez que dirigía este caso, exclamó el que no creía realmente que el incidente presentaran un fraude y un engaño, por lo que, teniendo en cuenta esto, Morris fue sentenciado a tres años de libertad condicional, 400 horas de trabajo social, y una multa que ascendió a los 10.000 dólares. Una cantidad bastante abultada para la época. En la actualidad, Morris trabaja de profesor, en el Instituto de Tecnología de Massachusetts. En la época actual, se gana el reconocimiento de diversos organismos nacionales en Estados Unidos, e internacionales, por el haber dado un pie adelante a la masificación de la seguridad informática, y las vulnerabilidades de los diversos sistemas de ese entonces. Actualmente, el código fuente ATGUSANO está disponible en Internet, y lo pueden revisar sin ningún problema, con el afán de aprender el cómo funcionaba más a fondo este malware. En la descripción les dejo un link donde podrán encontrar todo lo relacionado al código y documentación sobre el gusano Morris. Bueno amigos, esto fue todo por hoy. Dime en los comentarios tus opiniones sobre el gusano Morris, o algún aprendizaje que nos haya dejado Robert Morris. Y recuerda, si quieres ver más vídeos como este o de otros temas, solo tienes que suscribirte. Cuídense y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.